Bueno pues esta es una prueba de vídeo desde el poderoso Redmi 9 Pro y bueno pues podemos ver que tiene ahí una estabilidad digital y que al moverlo así bruscamente busca inmediatamente la estabilidad, que no se brinco de la imagen voy a caminar un poco, me estoy poniendo en pie vamos a caminar un poco está tranquilo en este momento estoy caminando en este parque son poco más de las 7 de la mañana podemos apreciar déjame brincar bajar la banqueta y podemos ver el panorama y podemos ver también los colores y los aturo un poco y bueno pues esta es una prueba de vídeo en el año 2023 con este equipo para un contenido en el canal de YouTube por cierto si te gusta este tipo de vídeos donde traemos equipos que hicieron época hace algún tiempo atrás pues dale amor, dale un poderoso like estamos probando este equipo en el aspecto fotográfico vamos a ver el rango dinámico como que si tarda un poco a ver otra vez bueno pues son cambios así que hago bruscos ahora vamos a probar la cámara de selfies bueno estamos probando la cámara de selfies del equipo estoy en este momento caminando sobre un terreno irregular en un parque es una 7 de la mañana se siente un poco de fresco y bueno pues esta es la cámara de selfies desde el Redmi Note 9 Pro un equipo que nos prestaron como prueba y bueno estamos creando contenido podemos ver que el fondo el fondo si se ve así muy blanco a ver vamos a voltearnos así de cara al sol ahí se aprecia el sol bueno no mucho pero si alumbra ya y bueno pues esta es una prueba de vídeo que te viven por que la cámara dereek que teato es un vídeo que pasamos a ver y 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